Tenemos un peón que decae en un muon y un neutrino. Nuestra pregunta es, ¿cuál es la velocidad del muon? La idea es utilizar las cuestiones que analizamos cuando hablamos de colisiones relativistas, en particular la conservación de energía y la conservación de momento. Entonces vamos a anotar las dos cosas. Por un lado, conservación de energía significa que energía total del peón tiene que ser igual a energía de muon más energía de neutrino. Por lo tanto, esta va a ser una de las condiciones a tener en cuenta. Y por supuesto, la otra tiene que ser conservación de momento. P de pi tiene que ser P de muon más P de nu. Es decir, P de muon, P de neutrino. Ahora, estamos suponiendo que el peón está en reposo. Con lo cual, el P del peón es cero. Y eso significa que si ponemos cero ahí, nos queda que P mu es igual a menos P nu. Con lo cual, van a tener momentos opuestos. Ahora, para llegar a la velocidad de mu, uno podría tomar varios caminos. El que vamos a tomar ahora es usar la fórmula relativista que tenemos acá. E cuadrado sobre c cuadrado menos P cuadrado igual a M cuadrado c cuadrado. Así que traemos esa fórmula. La escribimos de esta forma. E cuadrado menos P cuadrado c cuadrado igual a M cuadrado c cuarta. En la otra fórmula había un c cuadrado acá abajo. Pero multiplicamos todo por c cuadrado y listo. Queda de esta forma. Entonces vamos a ver las energías. Empecemos con la energía del peón. Que como está en reposo, solo va a tener la energía en reposo. M c cuadrado, en este caso, masa del peón. ¿Qué pasa con la energía del muon? En ese caso, la despejamos de acá. Nos va a quedar c raíz de M mu cuadrado c cuadrado más P mu cuadrado. Es decir, despejamos E de acá y se lo asignamos todo a mu. Es decir, que la energía del muon va a ser esto. Pero acá la masa del muon y acá el P, el momento del muon. ¿Y qué pasa con la energía del neutrino? En este caso, va a ser módulo de P nu por c. ¿Por qué? Bueno, porque podemos tomar la fórmula de arriba, la del muon. Pero, en este caso, tomamos la aproximación de que la masa del neutrino es cero. Esto se va, queda P cuadrado raíz, nos queda el módulo por c. ¿Por qué? Pero observemos que esto también es igual a módulo de P mu por c. Porque, por esto que tenemos acá, uno es igual a menos el otro. Esto significa que el módulo es lo mismo. Así que, con el módulo lo podemos igualar. Entonces, ahora vamos a poner todas las energías acá, empezando con m pi c cuadrado, igual a esto, que es el mu, c raíz de m mu cuadrado, c cuadrado, más p mu cuadrado, más en u, que es esto, p mu, por c. Entonces, pasamos este para el otro lado. Y aprovechamos y pasamos el c. Y también la raíz, de modo que todo esto esté al cuadrado. Y queda este lado, m cuadrado mu, c cuadrado, más p mu cuadrado. El paso siguiente es muy cuentoso, que es hacer este cuadrado y tratar de despejar este p mu. Cuando uno hace eso, van a quedar estos tres términos. Traemos este que había del otro lado, este p mu cuadrado, que no hay problema este, cancelarlo con el que se hace este cuadrado. Y por suerte nos queda nada más que este módulo de p mu para despejar. Cuando uno despeja eso, queda en términos de las masas y la velocidad de la luz. Entonces nos queda que el módulo de p mu es igual a m cuadrado pi menos m mu cuadrado sobre 2 m pi. Todo esto por c, pero además nosotros ya teníamos el emu en términos de p mu cuadrado. Entonces el emu era igual a c por la raíz de m cuadrado mu c cuadrado más p cuadrado mu. Es decir, que tendríamos que poner todo esto al cuadrado, ahí adentro. Sería esto. Al cuadrado, c cuadrado. Pero podemos ver que acá tenemos c cuadrado y c cuadrado que puede salir como un c cubo. Perdón, sale como un c. Esto era c cuadrado, raíz de c cuadrado sale como un c, así que acá hay un cuadrado. Y ahora viene otra cuenta larga. Porque de esta cosa que tenemos adentro de la raíz, si uno pone este 2 m pi cuadrado acá arriba y desarrolla este cuadrado de acá, uno va a llegar que quede al cuadrado de alguien. Esa cuenta la tenemos hecha acá. Si tomamos lo de adentro solo, ponemos este 2 m pi cuadrado acá, desarrollamos este cuadrado, resulta que quedan las dos cosas a la cuarta. Pero además el término que sale menos 2 m pi cuadrado de m mu cuadrado se cancela con este que está acá, pero hay un 4. Por lo tanto nos termina quedando arriba m pi cuadrado más m mu cuadrado todo al cuadrado. Y también lo que teníamos abajo, eso queda igual 2 m pi cuadrado. Pero esto es importante porque al llegar a un cuadrado cancelamos con la raíz y nos queda entonces esto. Es decir, que después de toda esa cuenta larga, em mu queda c cuadrado multiplicado por esto. Sin los cuadrados que se van con la raíz, nos queda entonces m pi cuadrado más m mu cuadrado y abajo 2 m pi. Parecido a lo que queda a p mu. Perfecto, entonces tenemos p mu y em mu, pero nosotros queríamos la velocidad de mu. ¿Cómo obtenemos eso? Necesitamos traer las fórmulas de el momento, que es m gamma b, y la energía gamma m c cuadrado. Entonces, e es gamma m c cuadrado, p es gamma m v. Si dividimos esta con esta, queda p sobre e igual a, se va esto y esto, b sobre c cuadrado. Despejando b nos queda p por c cuadrado sobre e, y ahora le ponemos mu, mu y mu, y ahora simplemente meter los datos. Entonces ponemos b mu módulo, porque tenemos p mu. Esto es m pi cuadrado menos m mu cuadrado sobre 2 m pi. El 2 m pi no lo voy a poner, ¿por qué? Bueno, porque está arriba y abajo, en el em mu aparece. Así que, solo vamos a poner c c cuadrado queda un c. Y también nos queda, vamos a escribirlo bien, c por m pi cuadrado más m mu cuadrado. Y está faltando este c cuadrado. Haciendo que nos quede, entonces, que b mu es todo esto por c. Si uno pone la masa del pión y la masa del mu, uno obtiene que la velocidad es 0.271 c. Pero esto no es lo importante. Lo importante es poder despejar la velocidad de mu en términos de las masas.